Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Este jueves y mañana viernes se recibe a personal desde los 14 años que cumplen los 15 en este año en adelante que requieran de una primera, segunda dosis o refuerzo en el caso de los mayores de edad en el módulo instalado para la aplicación de la vacuna anti-COVID en el Centro de Salud Mundo Nuevo de Piedras Negras, así lo indicó la servidora de la Nación, Larisa Casas. Así es, el día de hoy y mañana estaremos vacunando aquí lo que es el punto fijo de la vacuna de AstraZeneca y Pfizer. ¿También están recibiendo menores de 18? Sí, estamos recibiendo de 14 a 17, se está aplicando la Pfizer y de 18 y más les estamos aplicando lo que viene siendo la AstraZeneca. ¿Y yo durante las vacaciones va a haber algún otro módulo? Hasta ahorita no está confirmado si va a haber algún módulo la próxima semana, es dependiendo de cómo se maneja el flujo entre hoy y mañana, ya decidirían más adelante. ¿Han visto un movimiento en la mañana? En la mañana un poco, ya ahorita se ha estado movilizando un poquito más de gente, ya que se ha estado comunicando a través de los medios de comunicación. ¿Cuántas estiman aplicar el trabajo? El día de hoy tenemos entre 80 a 100 dosis y el día de mañana igual la misma cantidad.